La barredora celeste parece estar lista una vez más, y es que tras la nueva final perdida, en Cruz Azul ya comienzan a maquilar la nueva versión de la máquina, y parece que podría haber grandes cambios. Todo comenzaría por la cabeza deportiva del proyecto, que quedaría en manos de Mario Trejo, aquel directivo que estuvo en equipos como Pumas y Atlante, y que llegaría a suplir al chileno Alberto Quintano, quien siempre se caracterizó por no tener la mejor relación con los jugadores del equipo. El propio Trejo ya ha reconocido que tuvo algunos acercamientos con la directiva cementera, y, de llegar, se reencontraría con Guillermo Vásquez, aquel entrenador con el que tuvo grandes diferencias en el club felino, por lo que los días de Memo, quien ha reiterado sus deseos por seguir en la Noria, podrían estar contados. De ser así, quien podría llegar al banquillo celeste es Tomás Boy, aquel polémico entrenador que le ha tomado la medida a la máquina, y de quien se dice, declinó de renovar su contrato con el Atlas, porque ya había tenido una charla previa con la directiva celeste para que llegara al siguiente torneo. Y aunque a nivel de cancha también habrá cambios, por ahora el único que parece que se bajará de la máquina es Javier Orozco. El chuletita se disculpó a través de las redes sociales por su penalti fallado en la final, y dejó muy claro que buscaría otro equipo. En su lugar se rumora que regresaría César Delgado, o bien podría llegar Nery Cardoso, ambos jugadores del Monterrey, y que ocuparían la quinta plaza de extranjero, que dejaría vacante Nicolás Bertolo. Sí, tras haberse quedado con las manos vacías, en Cruz Azul ya piensan hacer una auténtica limpia en el plantel, y aunque hasta ahora son solo rumores los que corren por los pasillos de la Noria, lo cierto es que la máquina no quiere lamentar de nuevo otra pena como la del fin de semana.